Son 26 años y una oportunidad que tenemos cuando llega la fiesta de los dolores de los canarios darnos la mano y a través de la música y de nuestros bailes disfrutar también de una parte de nuestra cultura. Los primeros en participar será la representación de Gran Canaria, labrantes que llega desde la ciudad de Arucas. En la ciudad de Arucas, Gran Canaria, a comienzo de los años 80, unos amigos entusiastas de la música folclórica y popular fundan Labrante. La denominación del grupo conlleva la exaltación de los emblemáticos artesanos de la piedra azul característica del municipio y que tantos espacios de la geografía canaria han embellecido con su trabajo. Pues señores, así arrancamos este festival, esta vigésimo sexta edición con la agrupación folclórica Labrante que llega desde Aruca, Gran Canaria. Le damos ese aplauso de bienvenida. Muchísimas gracias. ¡Santo Domingo de la Calzada! 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 ¡Llévame a misa de madrugada! ¡Santo Domingo de la Calzada! ¡Llévame a misa de madrugada! ¡Señores tocadores, pongan cuidado, que el Santo Domingo se ha terminado! ¡Señores tocadores, pongan cuidado, que el Santo Domingo se ha terminado! ¡Santo Domingo de la Calzada! ¡Llévame a misa de madrugada! ¡Santo Domingo de la Calzada! ¡Llévame a misa de madrugada! ¡Santo Domingo de la Calzada! ¡Planta! ¡Llévame a misa de madrugada! El sorrondongo, mondongo del aire Para que saque tu amante al baile Salga usted, salga usted, salga usted Que la quiero ver, cantar y brincar, poner y volar Cantar y brincar, poner y volar El sorrondongo no lo sabe Yo, sino una anciana que me lo enseñó Salga usted, salga usted, salga usted Que la quiero ver, cantar y brincar, correr y volar Cantar y brincar, poner y volar El sorrondongo se va a terminar Me estoy molestando con este cantar Salga usted, salga usted, salga usted Que la quiero ver, cantar y brincar, correr y volar Salga usted, salga usted, salga usted Que la quiero ver, cantar y brincar, correr y volar Cantar y brincar, correr y volar Salga usted, salga usted, salga usted Tiene mi suegra, tiene mi suegra Tiene mi suegra, una garta vivare Tiene mi suegra, tiene gatito y gata, perrito y perra Perrito y perra, perrito y perra Y te imaginas, como quiero a tu madre Y te imaginas, la quiero como el perro a la gallina A la gallina, a la gallina A la gallina, si se muere tu madre Vaya un disusco Por lo menos tres días me pongo luto Me pongo luto, me pongo luto Dios me los guarde A los hombres solteros Dios me los guarde Porque no tienes suegra Que los amarguen 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 Si te pasas el día Sacando brillo Del bigote de tu madre Te hago un semillo Te hago un semillo Te hago un semillo Te hago un semillo Y de school Andale A tu madre A tu madre Que no me caso Allora Que no me caso Que no me caso Guárden la cama que ya está amaneciendo y esto se acaba, señores mayabores. ¡Gracias! 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 Así comenzamos con la representación de Gran Canaria, labrante que nos llegaba también desde la ciudad de Arucas. Vamos ahora con la representación que nos llega también desde la isla de Tenerife, concretamente desde Los Realejos. Hablamos de la agrupación folclórica Guayasanta. Van a ser esta noche, en primer lugar, folías, seguidillas y saltonas, seguido del tango de la Florida, malagueñas parranderas y finalizan con una isa parrandera. Señoras, señores, vamos a seguir disfrutando con la exaltación y hoy, en estos momentos, de Guayasanta de Los Realejos Tenerife. El aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Señoras y señores, el susto, porque, me duele, me duele, me duele, mi la cabeza, me duele, la cabeza, yo te ataré mi pañuelo, que mi pañuelo se llama quita pena y da consuelo, no, no me mires que no traigo y si traigo no te doy si me parezco a tu novia, búscala que yo no soy dime por qué no me quieres por qué no me quieres sabiendo que yo te quiero y que me muero por ti Buenas noches, somos la agrupación folclórica Tejeguate y venimos desde Frontera, desde la isla del Hierro Muchas gracias Bueno, hemos cruzado desde el otro extremo del archipiélago para estar gustosamente hoy con todos ustedes aquí para hacer una breve representación de nuestro folclore tradicional del folclore de la isla del Hierro con sus singularidades, con sus particularidades pero de alguna manera siempre bajo una máxima fundamental para nosotros y es representar el folclore más puro, más tradicional tal y como lo hemos aprendido de nuestros mayores de nuestros antepasados ese es nuestro sentido eso es Tejeguate, folclore vivo, folclore de raíz hemos comenzado haciendo uno de los cantos de trabajo identificativos de Cegando tonadas lastimeras que hacían un poco más llevaderas las labores del campo y vamos a continuar con uno de los géneros más representativos de nuestro folclore de cuerdas de los bailes de casino bueno, los bailes de casino era una pasión para poder bailar agarrado a esa moza o esa mujer que de alguna manera había cierta atracción con todos ustedes, La Berlina La Berlina La Berlina con su pido y su tambor con su pido y su tambor con su pido y su tambor la subraya la subraya la subraya Con la moto con la mano saltando de abajo arriba, saltando de abajo arriba, saltando de abajo arriba, vengan todos a bailar, es una cosa divertida. Si San Pedro no negara a Cristo lo que negó, otro gallo le cantara mejor que el que le cantó. Mejor que el que le cantó, mejor que el que le cantó, si San Pedro no negara a Cristo lo que negó. Vayan a poquito a poco, no se vayan a matar, le han dicho los zapateros que se acaba el material. Que se acaba el material, que se acaba el material, vayan a poquito a poco, no se vayan a matar. Caraballo mató un gallo y en la huerta lo enterró, el gallo salió diciendo Caraballo me mató. Caraballo me mató, Caraballo me mató, Caraballo mandó un gallo y en la huerta lo enterró. Caraballo me mató, caraballo me mató, caraballo me mató, hurro me mató, Jesus. Se acaba, la mía no tiene fin. Las mías no tienen fin, las mías no tienen fin. Válgame Santa Teresa, Madre de San Agustín. Muchas gracias. Dice la primera estrofa del santo, este es el baile del santo, el que se bailaba antes. Las costumbres de los viejos no deben de abandonarse. Desgraciadamente el baile se perdió, pero aún así el santo, un género de tambor, todavía se sigue conservando su letra, una letra picaresca, una letra, bueno, donde la mujer y el hombre se dicen alguna cosa, un poco subida de tono. Con todos ustedes, el santo. Gracias. 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 Vamos a continuar nuestra actuación haciendo otro género tradicional de los cantos de trabajo. Habitualmente, como les comentaba antes, las duras faenas del trabajo, o sea, de alguna manera se llevaban mejor cantando canciones de amor muchas veces, otras reivindicativas, otras picarejas también. Gracias. 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 El Clore del Hierro, al igual que el de Lanzarote, cuenta con ciertas particularidades que lo diferencian del resto de las islas. Quizás por eso de estar más alejado, por estar en uno de los extremos del archipiélago, determina que de alguna manera existan particularidades que, bueno, muestran esas variantes en géneros que se repiten en el resto de las islas. En este caso, la mazurca es uno de esos géneros que, a pesar de contar con diversas variantes en el archipiélago de Canarias, en el caso del hierro, verán la diferencia. Con todos ustedes, la mazurca. Número C Union El baile de la masurca es un baile popular, que lo baila Gonzalero la gente de mi lugar. La gente de mi lugar, la gente de mi lugar, que lo baila Gonzalero la gente de mi lugar. Una pulga y un piojo y un escarabajo blanco, fueron a jugar al naipe a la orilla de un barranco. A la orilla de un barranco, a la orilla de un barranco, fueron a jugar al naipe a la orilla de un barranco. La pulga dijo envido, el piojo dijo tremar, el escarabajo dijo carajo no juego más. Carajo no juego más, carajo no juego más. Y el escarabajo dijo, carajo no juego más. Yo vi una arena dulcera haciendo dulce maní, y también vi una lombriz que era maestra de escuela. Era maestra de escuela, era maestra de escuela, y también vi una lombriz que era maestra de escuela. Una pulga costurera, un piojo afeitando un grillo, una manada pioquillo que estaba bailando el tango. Un gato maramameando, eso sí fue pandanguillo. Eso sí fue pandanguillo, eso sí fue pandanguillo. Un gato maramameando, eso sí fue pandanguillo. Un gato maramameando, eso sí fue pandanguillo. Muchas gracias. Vamos a ir finalizando nuestra actuación, ya en la recta final. Primero que nada, nos gustaría agradecer tanto al Cabildo a través de su Consejería de Educación y Cultura, como al Ayuntamiento de Tinajo, el enorme esfuerzo que han hecho para que nosotros estemos hoy aquí. La verdad que nos hemos sentido gratamente recibidos y, por supuesto, para nosotros es todo un placer estar con ustedes. Vinimos hace 15 años, vimos la calidez, la amabilidad del pueblo de Lanzarote, y en este caso, bueno, pues tenemos las mismas vibraciones. Vamos a finalizar, mañana estaremos con todos ustedes haciendo la ofrenda a la Virgen de los Dolores, ya con nuestro género más procesional, más de procesión, que es el baile de la Virgen. Queremos darle las gracias y queremos despedirnos con uno de los géneros más representativos de nuestra isla del Hierro. Con todos ustedes, el baile del vivo. Muchas gracias y hasta mañana, nos vemos. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Suena tambor, cállate, pito, sale chiquilla y baila vivito. Sale lucero, quiero cantar, vaya en frontera o en el pinar. Toca vivito, pausadamente, que aunque no lo baile, me gusta al verte. Toca vivito, si quieres tocar, que aunque no lo baile, me gusta al mirar. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Yo toco el vivo a todas horas, una en Valverde y otra en Isora. Y yo lo canto, allá en Malpaso, pa' que lo escuche el pueblo canario. Arriba, arriba, flor de las flores, que yo me muero por tus amores. Arriba, arriba, arriba iremos, y en al llegando descansaremos. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Papa la japa, paloma mía, papa la japa japa, que viene el día. Salen del morro, van para la Habana, cinco navíos y una tartana. Tú por la playa, yo por la arena, tú en zapatillas de oro que suena. Tú por la arena, yo por la playa, tú en zapatillas de oro que estallan. El baile del vivo no lo sé bailar, que si lo supiera ya estuviera allá. Y llega también la representación de Lanzarote. Este año le ha correspondido también el turno a la familia de la agrupación folclórica Los Campesinos. Los campesinos ya saben que este año están celebrando sus bodas de oro. 50 años fue allá por el año 1964 cuando comenzó a gestarse esta agrupación folclórica en el barrio arrecifeño de Titerroy. La agrupación folclórica Los Campesinos rompe, la verdad, todo lo que eran los moldes que habíamos visto hasta el momento en los típicos de Lanzarote. Esas ropas bonitas que le llamaban a las agrupaciones folclóricas. Ellos irrumpen en los escenarios con las ropas de trabajo. Esas ropas que tenían nuestros abuelos, nuestros padres, ropas de faena, a los que llamaban ropa poco vistosa, porque realmente eran las ropas para hacer esas labores del campo. Así irrumpe Los Campesinos y poquito a poco van consiguiendo conquistar no solo a la sociedad lanzaroteña, sino también atravesar nuestras fronteras. Los campesinos, a pesar de todo, lo van a dar aquí en el escenario esta noche en honor a ellos. Y lo van a hacer esta noche con seguidillas. Saranda, que es ese baile tradicional y el símbolo que llevan por todo el mundo allí donde vayan. Folías, Sorondongo y finalizan con la malagueña. Señoras y señores, también Los Campesinos esta noche con todos nosotros. El aplauso para ellos. Gracias. 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 Para nosotros los campesinos, para nosotros los campesinos es todo un placer estar con todos ustedes esta noche aquí, además, celebrando en este año nuestro 50 aniversario. Hemos comenzado con seguidillas y ahora lo vamos a hacer con una de las piezas que siempre nos acompaña. Saranda para todos ustedes y que la disfruten. Muchas gracias. 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 Esa pieza que tenemos en el repertorio canario donde queremos cantarle al paisaje, al sentimiento de la tierra. Aquí hoy es el epicentro de la cultura popular canaria. Una estantería donde están las islas representadas en este vigésimo sexto festival Nanino Díaz Cutilla. Un escaparate y una ventana abierta para que nuestras tradiciones nunca se pierdan. Por eso estamos hoy aquí para tocar con ustedes la folía y cantar que nunca se pierdan las tradiciones que hoy estamos viviendo. Muchísimas gracias y que las disfruten. Música Música Son las barras de la geria Las lágrimas del volcán Las lágrimas Las lágrimas del volcán Suspiros verdes del mar Y la sangre de la tierra Suspiros verdes del mar Y la sangre de la tierra Son las barras de la geria Las lágrimas del volcán Los lágrimas del volcán Música 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 El vino es como la vida, amargo y dulce a la vez, amargo y dulce. Amargo y dulce a la vez, en su vento alegría, y solera en la vez. Amargo y dulce a la vez, en su vento alegría, y solera en la vez. El vino es como la vida, amargo y dulce a la vez. Rojo de tus labios, dulce bóscate, que yo cada día anhelo beber. Alza tu copa hacia el sol, y que corra por tu pena, y que corra. Y que corra por tu pena, el vino que es amena, brindando por el amor. El vino que grita pena, brindando por el amor. Alza tu copa hacia el sol, y que corra por tu pena. Cuando yo me fuera, quiero reposar, al pie de una barra que mire hacia el mar. Muchísimas gracias. Tenemos en nuestro repertorio un sorondongo particular, que además, hoy queremos cantarlo, celebrando con todos ustedes, como decía al principio, nuestro 50 aniversario. Un sorondongo dedicado a Nuestra Señora de los Volcanes, y también, por supuesto, a todos los peregrinos que van llegando a esta romería tan tradicional, y que ya desde buena hora de la mañana y días anteriores ya han estado surcando en sus pies, pues esos enarenados que hemos tenido como silla de identidad del campesino. Para todos esos romeros, y para que mañana la romería sea todo un éxito, sorondongo para todos ustedes. ¡Gracias! El sorondongo de los campesinos, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de los campesinos, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de canto armonero, a ver si el camino me viene ligero. El sorondongo de los campesinos, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de canto armonero, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de canto armonero, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de canto armonero, son voces al viento por los caminos. ¡Gracias! El sorondongo de canto armonero, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de canto armonero, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de canto armonero, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de los campesinos, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de canto armonero, son voces al viento por los caminos. El sorondongo de canto armonero, son voces al viento por los caminos. Muchas gracias. Ya casi estamos llegando al final de nuestra actuación y no queremos despedirnos sin agradecer enormemente el esfuerzo que año tras año hace el Ayuntamiento de Tinajo y el Cabildo de Lanzarote para que estas fiestas sean todo un lujo y gozar de nuestras tradiciones en contacto con todos ustedes. Muchísimas gracias por habernos invitado encima en este año que para nosotros es muy importante nuestro 50 cumpleaños. Nos vamos a despedir por supuesto con un calor muy grande que todos ustedes nos han transmitido en esta noche en este recinto de la Virgen de los Dolores. Muchísimas gracias y nos vamos a despedir con Malagueña. Hasta siempre y hasta mañana. Nos vemos en La Romería. ¡Gracias! Aplausos 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 Eres hijo de tu tierra. Eres hijo de tu tierra. Decienda, ¿dónde estás? No permitas que Dios fuera. No permitas que Dios fuera. Hijo del mañana, van a defender. Cuida de la tierra que le das de ayer. Eres hijo de tu tierra. Hijo del mañana, van a defender. No hay tristeza más doliente No hay tristeza más doliente Para un hombre en su destino Crecer testigo impotente Del ayuno de sus hijos Del ayuno de sus hijos Siembran un futuro de esperanza y paz Llega la semilla de la libertad Siembran un futuro de esperanza y paz Llega la semilla de la libertad La agrupación folclórica Los Campesinos La agrupación folclórica Los Campesinos